Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí en un nuevo tutorial, muy pero muy bien Estamos aquí en otro tutorial de un juego, este juego se llama Goods and Glory Chicos, espero que les tenga mucho apoyo este, este es mi tercer tutorial que hago en este canal Así que bueno, espero que tengan mucho apoyo este video, este es el, este juego yo creo que casi todo el mundo lo conoce Goods and Glory, este juego es como Happy Wheels 3D, es muy bueno, se los recomiendo mucho, no pesa nada Es muy fácil de instalarlo, yo les voy a explicar esto, y bueno, estoy grabando con otro, con Action ahora Déjame, creo que debería verse un poquito mejor, pero bueno, no sé, bueno, ahora les voy a enseñar Aquí, abajo en la descripción está el link de descarga de Mega, ahora sí, todos los tutoriales con Mega Porque tuvieron mucha gente quejándose lo de U-Torrent, que no le gusta, que descarga lento y broma Este, este link lo hizo un amigo DEMOHD, muchas gracias, no lo subí a su canal ni nada Porque, no sé, no quiso, así que bueno, yo estoy usando el link que hizo él, me lo pasó y bueno Solo tienen que descargarlo, normal, como todo el mundo sabe, su carpeta, lo sacan, si quieren lo ponen en el escritorio Que lo digo, que es lo mejor que tienen que hacer Le va a salir el WinRank, que lo tienen que, ahora lo tienen que, lo siento, pero no tengo el link de WinRank El próximo video se los voy a dejar, para que no tenga ningún problema con WinRank y esas cosas Lo que tienen que hacer es extraer aquí, lo que no saben, extraer aquí, extraer aquí Le va a salir esta carpeta que se llama Goods and Glory, la versión 0.3.2 Es una versión pre-alpha, así que no es el juego completo y no hay muchos personajes Lo siento si estoy hablando muy rápido, es que, no sé, yo estoy loco hoy Bueno, lo que tienen que hacer es abrir la carpeta y le va a salir el juego ya Lo que tienen que hacer es, por cierto, nunca saquen el juego de la carpeta porque no va a funcionar Vamos a probar, no, no, creo que es así, no funciona Sí, sí, y es que está siempre adentro de la carpeta Bueno, lo que tienen, sí, lo que le quiero explicar algo muy importante Es que ese juego es como, como es 3D, tiene muchos mejores gráficos que el Happy Wheels normal Que puede tener todo el mundo una computadora Mavita que nos sirve En cambio, otras, pues, para este juego tienes que tener, bueno Yo digo que es lo mejor que tienes, tienes que tener una tarjeta gráfica Puede ser NVIDIA, esas, todas esas Eh, porque, bueno, yo no tengo y sinceramente me va malísimo Malísimo, pero mal, 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 mal Que me va que si 5 FPS es lo más Así que, bueno, lo voy a abrir para que vean que funciona, está a toda la perfección Mirando, ya está en libertad Vamos a ejecutar y ya No me importa, no le tienes que dar a ejecutar como instructiva Seguí esta pantallita así, chiquitica Pero creo que lo puedes ampliar o no sé Ahí que vamos a ver, vamos a ver Bueno, vamos a esperar que abra Ok, bien Como ves, si se puede poner pantalla completa Settings, quality level, WTF Que salgan los FPS, vean, voy a 4 FPS No, no, esto no, no sé qué Mmm, WTF Bueno, no entiendo que estoy haciendo yo Ahora estoy haciendo lo que era aquí Me va a 9 y 14 FPS lo más Me va muy bajito, vean No puedo hacer casi nada Es que para matar yo estoy grabando y creo que me voy casi igual Eh, bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este video Pueden dejarme un like Todos los links Estaba abajo en la descripción Excepto el WinRank Lo siento mucho Pero creo que todo mundo debe tener O WinSick Que también sirve, creo que se llama así Y bueno chicos, eh Le quiero explicar algo Que si quieren que haga este tutorial Que este de juego Londres 2012 Se lo recomiendo mucho Sirve para casi todas las computadoras O que tiene que tener un poquito De procesador Un poquito De dos para De dos para adelante Para que no te vaya Bueno, si es de dos Bueno, no quiero seguir hablando de ese juego Porque en realidad estamos hablando de este Así que espero que os haya gustado mucho este video Pueden dejar su like Su apoyo Y nos vemos En otro video Adios Chau 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 Chau